Miguel Sotelo, también presente en esta habilitación de la nueva Ruta 10. Así es, en la nueva traza, la verdad que realmente esto beneficia a todo el transporte, como ya se ve. Transporte de carga y realmente es un beneficio para todos los empresarios y para los puertos, inclusive, de nuestra región. Así que, bueno, muy contento y celebrar este momento que en realidad ha dejado marcado este tiempo para un buen principio para este año. Bueno, ¿y cómo sigue la campaña? Estamos a dos semanas de las generales. Realmente estamos muy contentos porque estamos trabajando un poco mejor que las PASO, porque realmente en las PASO a nosotros nos llegó a algunos recursos mediante nuestros colaboradores de último momento. Entonces, claro, hoy día sabemos que con la poca experiencia que tenemos, que las fuimos mejorando y bueno, creo que estas elecciones del día 14 de junio va a ser mucho mejor para nosotros porque en realidad hemos hecho una campaña con un mejor marketing, con un mejor profesionalismo donde podemos charlar con la gente, donde podemos dejar un folleto con nuestras propuestas, con nuestros proyectos. Y eso hace que enriquezca el panorama eleccionario para el día 14. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Conversamos con Miguel Sotelo, concejal y candidato a intendente en la ciudad de San Lorenzo.